Hola, buenas, Dios os bendiga a todos. He compuesto una pequeña lanza y quería que la cantara mi hijo conmigo. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale. Una, una y otra vez. Que me des fuerzas otra vez, que necesito tu querer. Lléname, lléname. Que me des fuerzas otra vez, que necesito tu querer. Lléname, lléname. Que me des fuerzas otra vez, que necesito tu querer. Lléname, lléname, que me des fuerzas otra vez, que necesito tu querer, lléname, lléname. Dios los bendiga a todos.